Skynovianos, bienvenidos a otro video más en mi canal. Con el nuevo trailer de The Clone Wars, normalmente haría algún análisis de lo que veo, pero hoy, en lugar de hacer eso, se me ha ocurrido hablar de lo que podría haber sido la séptima y octava temporada de la serie si no las hubiesen cancelado, y además comparar con lo que podríamos ver este 21 de febrero en Disney+. Como bien reveló un escritor de la serie, Brent Friedman, con todo este material inacabado más los guiones, tenían para dos temporadas más. Ahora, con Star Wars Rebels, The Mandalorian y The Rise of Skywalker, puede que Dave Filoni y su equipo haya querido cambiar ciertos aspectos de la historia para tener una mejor conexión con las otras. Con esto dicho, os recomiendo no ver este video si queréis ver la última temporada sin posibles spoilers. Vayamos arco por arco. Este arco lo veremos en la última temporada, pero han surgido cambios. Aquí vemos a Ahsoka sobreviviendo en Kursan después de haber dejado la Orden Jedi tras los eventos de la quinta temporada. Tras comprar un Speeder algo defectuoso, acaba en el inframonto de Kursan, más concretamente en el nivel 1313. Por un pequeño incidente, conoce a Nyx Okami para que le ayude con su Speeder, y pudo ser un interés amoroso. Ahora, este nuevo personaje ha sido sustituido por las hermanas Trace y Rafa Martez. Por lo demás, no creo que haya cambiado el hecho de que serán perseguidas por criminales a los que les deben créditos como le pasaba a Nyx. Solo que en este caso pueden tratarse de los Pykes, llegando a viajar a su planeta con la nave de las Martez. Durante estas aventuras, es bastante probable que Bo-Katan le pida ayuda a Ahsoka para derrotar a Maule Mandalore. Esto nos lleva a los siguientes arcos. Esta historia no llegó a estar en la sexta temporada, pero la adaptaron en un cómic con el mismo título. Después de ser capturado por Sidious y torturado por su aprendiz, el de Doku, Maul es liberado gracias a la Sombra Colectiva, y Mandalorianos de la Guardia de la Muerte, fieles a su causa. Sin embargo, esto llevó a la muerte de la madre Talsin, mientras Maul era llevado de vuelta a Mandalore. La mayoría de gente, yo incluido, está muy emocionada de ver por fin el asedio de Mandalore. Después de que Bo-Katan le pida ayuda a Ahsoka para quitar a Maul del trono de Mandalore, seguramente verán que no pueden enfrentarse con un pequeño grupo de Mandalorianos contra todo el ejército de la Guardia de la Muerte, por lo que pedirán ayuda a la República, o más concretamente a Anakin y a Obi-Wan para que envíen un apoyo de los soldados clon. Veremos el reencuentro entre Ahsoka y su antiguo maestro, pero este será llamado para ir a rescatar al canciller Palpatine, quien es capturado por el general Grievous. Esto significa que habrá eventos de la serie que lanzen directamente con la venganza de los dosis. Sacando información de la novela de Ahsoka, sabemos que se enfrentará contra Maul, guiándolo hacia una trampa para ser capturado con éxito. Los problemas vendrán cuando el emperador ejecute la Orden 66, provocando que Maul logre huir del crucero, y Ahsoka teniendo que ocuparse de sobrevivir intentando salvar a Rex sea como sea. El capitán Rex no llega a ejecutar la Orden 66, pero tanto él como Ahsoka fingen su muerte para que los dejen de buscar. Sería bueno ver cómo Rex ayuda a Wolf y a Gregor a quitarse el chip de sus cabezas. Espero que nos hayan ocultado alguna historia que podríamos ver en esta última temporada, por ejemplo, este arco de cazarrecompensas. Nos presentaría a Kat Vayne trabajando junto a Boba Fett, pero con el fin de saber quién es el mejor cazarrecompensas, ya que Vayne no pudo saberlo tras la muerte del padre de Boba, Jango Fett. Bosk, Embo y Aura también habrían aparecido aparte de que Vayne tendría una nave nueva, llamada El Justificador. La historia en general habría sido Boba dejándose capturar por los bandidos Tusken para que lo llevaran a donde estaba un niño secuestrado. Al final acabaría con un enfrentamiento de blasters entre Vayne y Boba. Disparándose al mismo tiempo, vemos cómo Boba consiguió su pequeña abulladura de la trilogía original en su casco y Vayne siendo derribado por completo, dando a entender que murió definitivamente. ¿A quién no le gustaría ver más del planeta Kai-sheik? Este arco habría explicado por qué Yoda tiene una gran relación con los Googies en el episodio 3. Además, habríamos visto de vuelta al grupo Bad Batch. Chewbacca tenía un papel importante en la historia y se habrían dado referencias al especial de Navidad, como lo hicieron en The Mandalorian. Durante la batalla, los Googies no tienen más opción que llamar a una especie de monos gigantes que son sagrados para ellos, y por lo tanto no les gusta llevarlos a la guerra. La razón por la que la República los apoye en esta batalla es porque un líder trandoshano trabaja junto a los separatistas para atacar Kai-sheik. Para sacarlos de sus tierras, los Googies queman una gran parte del bosque. Una victoria para la República, pero a un gran costo para los pobres Googies. Para hacer esto, se pudo ver al líder Tarful rezando a los árboles para pedirles permiso. Hay algo de animación mostrando a los héroes luchando contra las criaturas Kingrad del videojuego Los Caballeros de la Antigua República. Si al final llegaran a hacer este arco, yo cambiaría a esas criaturas por los Wishbook, vistos en el videojuego Jedi Fallen Order. El pequeño arco pudo presentar una rivalidad entre las fuerzas terrestres de los clones y pilotos. Más adelante, R2 y Rek se quedan varados en una de las lunas de Ryloth con un droide B2 reprogramado. Por último, se sabe que Wack y los droides astromecánicos del arco Escuadrón D también habrían aparecido. Creo que este arco no sería el más esperado comparado con los otros. Una investigación habría llevado a Ahsoka de nuevo al Templo Jedi. Solo que esta vez, en las profundidades donde antes se encontraba un Templo Sid antiguo. La razón por la que entra a este sitio poderoso en el lado oscuro es porque busca un holocrón. La parte interesante es que Sidious en persona intenta entrar a la bóveda del holocrón. Pero Ahsoka aguanta los rayos de la fuerza desde el otro lado de la puerta cerrada. Así, impidiendo saber la identidad secreta de Sidious. Este es el arco del que se sabe muy poco. Los Yu San Bong iban a aparecer para secuestrar una nave exploradora para evaluar y conocer la fuerza de la república. George Lucas pidió que la especie no fuesen inmunes a la fuerza como en los libros. Este grupo de conquistadores ya no son canon. Sin embargo, ahora con los libros de Throne y el final de Rebels, puede que en el futuro veamos a los Grisk, la nueva especie que seguramente fue inspirada en los Yu San Bong. En este habríamos visto a Padme y Anakin viajando a Moncala para reunirse con el rey Lichard y el senador Tills, quienes le informan que no votarán para echar a Palpatine. Pero el Cuarren Tyx, sí. El gran vizir es asesinado, con Tyx ahora nombrado líder provisional. Después se encuentran con Tyx para que les explique sus problemas con Palpatine. Ya vimos la parte en donde Plo Koon encuentra a Ahsoka para llevársela con los Jedi. Pero al parecer hubo un guión temprano donde un cazarecompensas se hace pasar por un Jedi para secuestrar a la pequeña Ahsoka. Al ser una especie de aspecto inocente, confían en él en lugar de Plo Koon, quien tiene un aspecto más aterrador. Este arco puedes encontrarlo junto a otras animaciones por YouTube con una animación inacabada. Obi-Wan y Anakin son enviados a Utapau para investigar por qué los separatistas quieren un cristal kyber gigante. Por culpa de Gribus, los Jedi no tienen más remedio que destruir el cristal para poder escapar y al mismo tiempo impedir que los enemigos se quedarán con el cristal. Obviamente Sidious lo quería para su proyecto de la estrella de la muerte, pero pienso que ese arco es bastante parecido al de Star Wars Rebels. Al igual que el anterior, puedes ver estos episodios inacabados, pero de nuevo, os advierto que seguramente lo veamos en la última temporada. Este arco introduce a la Fuerza Klo 99, o Bad Batch, compuesto por Hunter, Crosshair, Tech y Grecker. Anakin y Rex se unen a este equipo para investigar un algoritmo nuevo de los separatistas para predecir las estrategias usando a Echo, soldado que se pensaba que estaba muerto, como rata del laboratorio. Gracias a Christie Golden, pudimos saber de qué iba este arco por medio de la novela con el mismo nombre, y que os recomiendo leer. La novela nos cuenta cómo Quillan Boss es enviado por la Orden Jedi para acabar con el Conde Dooku, entablando una relación con Asash Ventress, pero llegando a tocar el lado oscuro. Con este último arco ya sabes todo lo que pudo haber pasado, o puede llegar a pasar, el 21 de febrero. Como bien se puede apreciar en el nuevo tráiler, Kanan tiene un pequeño cameo, pero con solo esto ya están relacionando The Clone Wars con Rebels. Espero miles de referencias y puede que respuestas a preguntas de otras series o películas. ¿Estás emocionado de ver la última temporada? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides dejarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, visita mi página web y apoya el canal por Patreon para más contenido de Star Wars. Yo soy Sky Novy y nos vemos en el próximo vídeo. May the Force be with you. Always.